... Pues efectivamente ya fue como el cese, ¿no? La renuncia ya la había realizado con anterioridad... ...y bueno, ayer fue el acto, bueno, en el que el presidente de la mesa... ...Jesús Aguirre, nos reunió a todos los que hemos entrado... ...como alcaldes o alcaldesas, como tenientes de alcaldes también... ...y bueno, nos reunió en un acto bonito, se despidió por nosotros... ...nos dio las gracias, bueno, por el trabajo que habíamos estado realizando... ...prácticamente en este año, y fue emotivo, porque bueno... ...yo, pues para mí, mi prioridad Linares, estoy encantada en estar aquí, ¿no? Pero bueno, un acto bonito ver a todos nuestros compañeros... ...que hemos conseguido la alcaldía, y como te digo, ha sido algo... ...pues fue emocionante, ¿no? Un poco sentimental. La etapa del Parlamento, para mí, esa vivencia me ha encantado, ¿no? Tenerla, ¿no? Y que el presidente de la Junta de Andalucía... ...me hubiese dado, ¿no?, la oportunidad para poder estar allí, ¿no? Yo he defendido, estábamos seis diputados por la provincia de Jaén... ...los seis hemos defendido a la provincia, pero especialmente, bueno... ...todo lo relacionado con Linares lo he llevado yo a gala, ¿no? En las diferentes comisiones en las que yo estaba... ...y también en otras comisiones que no estaba, o en los plenos... ...en los plenos que allí son cada quince días. Por lo tanto, bueno, pues defendiendo y luchando por Linares... ...y me traigo una maleta llena de, bueno, de proyectos... ...de buenas relaciones con todos y con todas las consejeras, ¿no? Y con nuestro presidente, y por lo tanto, pues bueno, muy ilusionada... ...porque creo que vamos a poder trabajar de la mano de la Administración... ...la Junta de Andalucía sin ningún tipo de problema, locura, no os puedo mentir... ...un poquillo locura, ¿no? Casi que no tengo tiempo para nada... ...pero bueno, muy bonito el conocer, ¿no? Ya el ayuntamiento, ir viendo un poco... Lo primero que hemos hecho ha sido saludar, ¿no? A todo el personal del ayuntamiento... ...después entre acto y acto seguir saludando en otras dependencias... ...mañana continuaré haciéndolo, porque ayer, como sabéis, tuve que estar en Sevilla... ...pero bueno, yo creo que iniciamos una etapa preciosa... ...en la que, bueno, creo que vamos a estar al servicio de los linareses... ...y que vamos a poder trabajar bastante bien por Linares.